qué está pensando tío titimán que está pensando tío titimán leo aquí pensando que ya casi vamos avanzando este trabajo sí y pensando ahí que en los amigos que que como que hayan encontrado la la máquina de hacer dinero que ya nunca me llamaron sí mire pues nunca me llamaron ya todos mis amigos que eran mis amigos o sea que no eran mis amigos o sea que eran amigos falsos y porque como te dijera ya quizás encontraron encontraron la maquinita de hacer dólares quizás pues de repente de repente me encontraron mis amigos y entonces ya nadie me llamó lo bueno que me llama la gente para trabajar es lo más importante pero uno tenga lo que tenga no tiene que ir cambiando para nada pues pues no me entiendes uno tiene que ser igual va tío titimán claro mire y aquí está el animal para seguir clamando madera así pues así mero así es titimán que mire ya las razas de chirón ya vienen más pequeñas miren sí sí así pues pero mire esto va a ir quedando ya vi quedando que es una bonitura esto así como mire cosas nuevas mire en este tipo el tío titimán mire mire eso y uno llega dijo andrecito así es titimán poco a poco va avanzando los trabajos si sólo mire como aquí sólo ahí enfoque la guía tío titimán como un cambio de miren aquí dejó el titimán aquí mire ya va poniendo la luz nueva sí y aquí lo puso ahí y miren si miren ahí el tío titimán solo miren que traje esto es el tío titimán allá tenemos la oficina ya está la oficina y estas van a ser oficinitas que van a trabajar donde vamos a trabajar de veras pues tío titimán van a ser dos oficinas aquí con su closet miren la ventanita aquí es el tío titimán allí ahí se la vamos a mostrar cuando cuando salen titi calidad ahí le vamos a mostrar cuando esté esto terminado con su piso con su frame sus puestecitas bien pintaditas si todo bien pintadito bien bonito y se van a dar cuenta que la lo que está mal arreglado el titimán lo arregla lo arregla ya todo es que le dé el trabajo para que él siga produciendo siga produciendo en la pepeja así es miren aquí vamos a vamos a hacer vamos a hacer un closet aquí con sus respectivos tablitas y así pero lo que les quiero contar es de que mis amigos ya no me llamaron ya si ya no me llamaron mis amigos mire pues y que me imagino que encontraron la máquina de hacer dólares porque cuando uno encuentra dinero como que mucha gente se olvida de del titimán no no de de las amistades de las amistades si es cierto y de las amistades se olvida la gente es cierto entonces eso no 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 con el titimán no encaja no va diga no encaja con el titimán porque el titimán es es muy sincero que es sincero ajá me entiende porque si así es las amistades no se compran si ya entonces esto va esto va para todos aquellos amigos que ya siendo amigos con el titimán se olvidaron de porque encontraron la maquinita tal vez de hacer dólares de generar dinero entonces que sigan en su labor va y ellos sabrán su camino si así es dijo porque como el titimán los aprecia los deja libres ya pero les tira también les tira para que ellos digan le vamos a mandar un saludo ahí al titimán porque está reclamando ah pues sí que tal vez así se recuerdan así se recuerdan estos amigos así es ya vio titimán cuántos minutos llegó titimán aquí cinco minutos casi pues así es la situación titi aquí vamos a hacer la lucha hasta cuando nos dé el último suspiro cuando dios diga hasta dios dice va cuando dios diga hasta hasta aquí llegó el titimán sí pero mientras vamos a seguir divirtiéndonos haciendo sirviendo de burla de otra gente para que se alegre va pero bien que se ríe sí pero lo que pasa es que como uno tiene que tener digamos aquello de que hay que ser feliz a otra gente aunque uno tenga un gran problema dentro en el corazón en la mente así es digo el vive porque hay que ser payaso y otra gente una vez pero ahí se va un saludo que va a mandar ahí titi a un saludo a todos los todos los de guatemala todos los suscriptores a todos los suscriptores muchas gracias gracias dijo le manda el titimán el vive el titimán y los vive le da las gracias a todos los suscriptores para por por apoyarlo va si así es no 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 es un gran actor pero pero ahí ahí que sea algo hace el titimán pues sí 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 así que muchas gracias a todos los suscriptores que están y todos los que están por venir va si así es que los quieren apoyar va ahí nos vimos